Música Me dan ganas de trabajar mucho más, mejor y bueno pues sobre todo pues eso no me ilusiona mucho Es recibir este premio y bueno pues a seguir dando el callo y a seguir ofreciendo buenos servicios por Andorra y toda la comarca Pues para mi es una ayuda para darme más a conocer y para seguir luchando con más fuerza por lo que me gusta más que nada Al principio digo pues a ver como es un negocio temporal pues digo no sé a lo mejor puede funcionar Lo que sé la temporada de Semana Santa pues claro digo vamos a meter más temas de instrumentos Porque por aquí por la zona hay mucha gente que toca instrumentos Entonces pues con eso me ayuda al resto del año pues seguir trabajando Hoy una alegría inmensa porque la verdad es que a nadie le abarga un dulce pero esto un reconocimiento de mis compañeros Para mí es muy importante de verdad que sí Los clientes son los que nos dan la vida, los que nos dan de comer Y entonces nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos y mucho más para que se sientan a gusto Para que se sientan en casa, darles lo mejor que tenemos O sea entiendes, cobrarles un precio razonable El sector empresarial pues está tocado ¿no? Hemos visto compañeros que se han quedado por el camino, gente que ha sido de toda la vida Con unas trayectorias empresariales fabulosas que han pasado por momentos difíciles Que han hecho ERES, que han tenido que coger, que han tenido que cerrar Y por lo tanto en una situación complicada Pero por eso no vamos a dejar de ser optimistas Y seguir trabajando por nuestro territorio que es la base fundamental Lo que he querido transmitirle es que para el futuro, el presente y el futuro de esta sociedad Necesitamos empresarios, emprendedores, asociaciones empresariales fuertes Porque son al final el vehículo de transmisión y creación de empleos De innovación, de exportación, de conocimiento, de talento Y lo que he querido transmitir es que los gobiernos tenemos que estar muy atentos A sus reivindicaciones, a sus problemas Para que la actividad empresarial se desarrolle en un clima favorable Que las normativas no sean tajantes Que fluya el crédito, que se les apoye a la innovación Que haya ayudas públicas o condiciones para su instalación En condiciones y que las autorizaciones y los permisos fluyan Yo he querido transmitir que una sociedad moderna Si no tiene un tejido empresarial motivado Con fortaleza, con recursos Es una sociedad que no tiene futuro Aplausos